Para definir las directrices y lineamientos en torno a los comicios de octubre del presente año, se efectuó una nueva reunión del Comité de Seguimiento Electoral en Florida Blanca. A la fecha van inscritos cuatro candidatos a la Alcaldía del Municipio y cuatro candidatos al Consejo Municipal igualmente. Con respecto a los nuevos puestos de votación, es importante que la ciudadanía conozca que se ha habilitado puesto de votación en el Colegio González Chaparro. También como puesto de votación el Salón Comunal del Barrio Molinos, también el Instituto Minca y el Colegio Panamericano. Por su parte, la Policía velará por el normal desarrollo de los comicios para evitar que se cometan delictos electorales como la transhumancia, entre otros. Desde Policía Nacional, por supuesto, todo el apoyo frente a la seguridad, a los entornos que van a estar custodiados por la fuerza pública para poder garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los habitantes de Florida Blanca. Por supuesto, siempre ejerciendo la responsabilidad que tenemos penalmente frente a aquellos delitos electorales. Las inscripciones de cédulas irán hasta el próximo 27 de agosto y se tiene prevista una nueva reunión del Comité de Seguimiento Electoral para el 23 de mayo próximo.